Llegando hasta el carnaval La quebrada, humahuaqueña para bailar Terje, charango y bombo, carnavalito para cantar Llegando hasta el carnaval, quebradeño mi chorita Llegando hasta el carnaval, quebradeño mi chorita Fiesta de la quebrada, humahuaqueña para bailar Terje, charango y bombo, carnavalito para cantar Llegando hasta el carnaval, quebradeño mi chorita 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 Carnavalito de mi querer, toda la rada venga a bailar Hay de un carnaval, que entre charangos se han de olvidar Perque de uno sentir, como de sueños se arreglarán Quibadeño mi chorita Quiebradeño, humahuaqueñico Quiebradeño, humahuaqueñico Fiesta de la quebrada, humahuaqueña para bailar Eres que charango y pongo carnavalito para cantar ¿Dónde van a la escuela, chicos? El viento lo borró, en el pino escribí tu nombre El pino se secó, en mi corazón escribí tu nombre Ahí permaneció, en la esquina de mi casa planté tres arbolitos Un naranjo, un manzano y un comal yo olvidaré Bueno, ahora va a tocar acá, dale, toca Ahora toca ¿Dónde va el alcohólico? Sí, díganlo a tocar Para dónde está Para acá Pues acá Ahora vamos Cisita Gaby Llama ¡Gracias!